Grito bueno, grito bueno En esta noche, dejamos, gritar a ruido ¡El grito bueno! 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 ¡Gracias! 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 ¿Que se cantan? ¡No nos escucho! ¡Gracias! ¡Cómo lo hace! ¡Arriba las mujeres con la mujeres! ¡Alega! ¡Alega! ¡Vamos! 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 ¡A crate la mano Bolduca! ¡A fuckin! ¡Wooho! ¡Millardos! ¡Aymanfie, freno! ¡A computar! ¡A fühle che! El segundo de las camisas armó, el segundo de las camisas armó. Marilón, marilón, como marilón, la madrina Isabel, y Chayito. El segundo de las camisas armó, el segundo de las camisas armó, la madrina Isabel, y Chayito. El segundo de las camisas armó, el segundo de las camisas armó, la madrina Isabel, y Chayito. El segundo de las camisas armó, la madrina Isabel, y Chayito. El segundo de las camisas armó, la madrina Isabel, y Chayito. El segundo de las camisas armó, la madrina Isabel, y Chayito.